Música Malos tiempos para el amor, crisis, guerras, desolación Mundo de globalización sin alma No eres Eva ni yo Adán, ni esto es el paraíso terrenal La manzana tiene precio y está en cada esquina Todos sufren de estrés, hasta un servidor Pero un sueño contigo, quiero hacerte el amor Al calor de la noche de una playa desierta Con las olas de fondo a la luz de la luna Recosí las miradas y el sonido urbano que a diario envenena Tu vida y la mía Corren tiempos de crisis para enamorados Las historias terminan sin haber empezado Te propongo olvidarnos del mundo exterior Y que son malos tiempos para el amor Malos tiempos para el amor, silicona e implantación Pague una y lleve dos, oferta de chicas Sexo, drogas y mucho alcohol, vida fácil de mi color Si hay dinero mucho mejor, todo se compra Voy perdiendo la fe en un mundo mejor Pero un sueño contigo, quiero hacerte el amor Al calor de la noche de una playa desierta Con las olas de fondo a la luz de la luna Recosí las miradas y el sonido urbano que a diario envenena Tu vida y la mía Corren tiempos de crisis para enamorados Las historias terminan sin haber empezado Te propongo olvidarnos del mundo exterior Y que son malos tiempos para el amor Al calor de la noche de una playa desierta Con las olas de fondo a la luz de la luna Recosí las miradas y el sonido urbano Que a diario envenena en tu vida y la mía Corren tiempos de crisis para enamorados Las historias terminan sin haber empezado Te propongo olvidarnos del mundo exterior Y que son malos tiempos para el amor Malos tiempos para el amor Crisis, guerras, desolación Y que son malos tiempos para el amor